Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo resetear una impresora Epson modelo L220, así que los animo a que vean todo el vídeo. Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer es descargar el programa de reseteo el cual les voy a dejar en la descripción del vídeo. Una vez que lo hayan descargado van a ejecutar el archivo como administrador el cual se llama Epson Adjustment, así como ven en el vídeo. Una vez que lo hayan ejecutado se va a abrir esta ventana en donde presionarán la opción Select y van a elegir la impresora que en este caso es la Epson L220. La seleccionan y presionan OK. La opción Auto Selection la van a dejar fija y luego van a presionar Particular Adjustment Mode. Aquí tienen que elegir la opción que dice Wasp in Pad Counter. Presionan luego OK y se les va a abrir esta ventana que está aquí. Acá tienen que poner el ticket donde dice Mine in Pad Counter y presionar Check. Aquí va a salir la cantidad de impresiones que lleva su impresora y el porcentaje. Luego presionará nuevamente My Impact Counter pero ahora van a presionar Inicializar, que es este botón que está un poco más abajo. Presionan Aceptar y la impresora se comenzará a resetear. Ahora que tienen que hacer? Tienen que ir y apagar la impresora como ven aquí en el vídeo. Esperamos hasta que ésta se detenga por completo para luego tener que volver a encenderla. Aquí la encendemos. Esperamos hasta que haga todo el proceso y nuestra impresora quedará lista para volver a utilizarla. Espero chicos que el vídeo les haya gustado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. ¡Nos vemos!